Al estar en marcha el proceso electoral federal, el gobernador del estado Egidio Torrecantú hizo un llamado a los actores políticos a respetar los tiempos marcados en la ley, pues dijo que hay tiempo para todo y en eso Tamaulipas se ha destacado por su civilidad. Fue poco después de la instalación de la primera piedra de lo que será el Hospital Lasalle, en donde el mandatario al ser cuestionado sobre el proceso electoral que ha dado comienzo, fue claro en señalar que el llamado ya se ha hecho y se hizo en los mismos términos. El llamado es siempre, nosotros nos toca, como siempre y siempre lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo, hacer un llamado a todas las fuerzas políticas y lo hemos hecho. Creo que Tamaulipas es un estado en que siempre ha destacado por su civilidad, un pleno respeto a lo que indican ahora sí que nuestra normatividad en todos y cada uno de los sentidos. De igual forma, Torrecantú dijo, creo que Tamaulipas es un estado que siempre ha destacado por su civilidad y pleno respeto a lo que indica nuestra normatividad en todos y cada uno de los sentidos. Creo que hay tiempo para todo, hay tiempo para campañas, hay tiempos para precampañas, como está establecido en la ley, precisó. Y es que el pasado 7 de octubre, el Instituto Nacional Electoral activó el año electoral que inicia en esta fecha y culmina con los comicios del 7 de junio, donde contendrán 10 partidos políticos por los 8 distritos electorales que formarán parte de la próxima legislatura federal de la Cámara de Diputados. Para Noticias al Día desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.